Muy buenas amigos de youtube, muy buenas a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en la isla Volca, después de que ese barco fantasma nos llevara aquí, y parece que el volcán está a punto de entrar en la erupción, tenemos que encontrar la manera de salir de aquí, así que vamos a ponernos a ello, a investigar, a ver que tal, tenemos el enemigos del 23, es el trasgón, y nos casas aquí, y bueno, o sea, ya tenemos la... el poder de Lendria Ups, a ver, vemos el ato de hace un parque, vamos a rodear la costa O sea, jajajín, es escaparla Hostia No estoy canta, eh, andando... Perfecto Voy a creer que aquí no vamos a encontrar otro enemigo Voy a buscar la casualidad que justo lleguemos aquí y el volcán se tendrá... Voy a tener una acción Y a ver si hay algo... Es que hay que mover el cactus Voy a pegar una copa Y a ver si hay una esplanada... ¿Estás preciosa? ¡Oh, estos enemigos! Un lujo negro ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué momento me han hecho tanto daño? ¡Himera, otro enemigos! ¡Himera, otro enemigos! ¡Himera, otro enemigos! ¡Más por aquí! ¡Más gaza pines! ¡Más gaza pines! ¡Más gaza pines! ¿¡Más por aquí, por aquí?! ¡Más por aquí! ¡Más por aquí! ¡Más por aquí! Añadir a todos los brujos negros, que son los que nos hacen bastante daño. A ver aquí, un cofre, muy importante, ¿no? Una copa. Pensaba que iba a ser un objeto de más valor, un objeto de armadura o algo. A ver aquí los Mikogun. Vamos a hacer foras. No vamos a hacer ataque especial con ellos, pero ya nos quedan pocos. Vamos a jugar al siguiente enfrentamiento. Venga Falco. Vamos a ir con él. Ya están aquí. No, aquí nosotros. Con ellos sí. Vamos a hacer corte. Venga, ahora acabemos con él. Vamos a hacer adelante. Y el otro. Venga Falco. Vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer de nuevo. Por allí a Villabrujil, visitantes bienvenidos. Bueno, vamos a intentar. Bueno, la flecha no ha marcado, la estrella no ha marcado por allí. Ah, lo tengo su equipado. Debilidad. Vale, nos da igual. Sin efecto. ¿Dónde? No se da igual. No. Ok, va a cerrar demasiado. No me da mucho. Ah, que no ha aguantado. Yo creo que llegamos aquí a Villabrujil. ¡Gracias! ¿Eso es un monstruo? ¿Eso es un monstruo? No, ¿un orden de monstruo tiene un nido aquí? ¿Eso es un monstruo? ¿Eso es un monstruo? ¡Mejor atacar primero antes de que lo hagan ellos! ¡Espera! ¡No creo que esos monstruos no nos vayan a hacer nada! ¡Espera! ¡No nos atacan! ¡Deberíamos trabajar con alguno de ellos! ¡Tenemos que hablar con ellos! ¡Eso es un monstruo! ¿Te encuentras en Villa Brujil? Bueno, estos no matan ni por qué no ¿Sos una cirpo pacífica, pero nuestros congéneres que viven fuera de la aldea son peligrosos? Vale La joya de nuestra ciudad es parecida a vuestras estatuas de la diosa Maná ¡Qué cosa, eh! El Soberano del Mar habla ahorita en una cueva al oeste de esta villa Si queréis escapar de esta isla, id a pedirle ayuda Sin embargo, la entrada a la cueva es la más alta de la montaña Quedó bloqueada por una enorme roca durante un temblor La isla se verá arrasada antes de que podáis volverla Encuentra el Soberano del Mar Aquí tiene todo Muy bien A ver qué me vende este hombre Hii Hacía A ver EstabaGol . tengamos ya equipamiento. Esto se lo vendemos, también, también, más que nada por si hay algo de equipo que podamos comprar, pues con esto nos sacamos. ¡A otra! Objetos, no, objetos, no, gracias, todos servidos de objetos. Ah, luego es otra cosa. Lóriga, 2200, bikini de tigre, 2210, campana de escándalo, 2140. Pues, 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 que si, tengo para todo. Primero con Durán, aquí vamos, Ángela también, y no podemos comprar la capa, pero vamos a hacer una cosa, vamos a vender lo que ya nos vamos. Vale. Vale, se ha equipado, bueno, vale. Bueno, lo vendemos. Cojónera también fuera, capa de seda fuera, roja de abeja también fuera, capa de rompiro abeja. Ahora no nos interesa, tampoco nos surge. Vale. Un poco de escándalo para Falco. Y bueno, ya están más o menos preparados para, para atrar en escena con estos enemigos. Vamos. La figura de maná. Ah, vale. Guardar partida. Vale. Ángela, hemos hecho lo que teníamos que hacer en esta isla. Quiero disfrutar de una cama en condiciones. Quieres irte, eh. Vale. Tenemos que salir a la aldea. Ya hemos hecho nuestra visita de Rigor. Descubierto una nueva localización. Me temo que el sobrano del mar es nuestra única opción. Venga, tirando a la caverna y a la heredera. Venga, estos enemigos, a ver cómo prueban nuestras nuevas armas. Madre mía, me estás haciendo el viajecito, espero que fuese algo fantasma. abeja. Nadie está para afuera. Venga. 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 Corta en flipra. Y para casa. Eh. No. A su associatedität. Otro está así. Oh, muy petrificado. Muy bien, Ángela. Hay otro ahí. Vamos a estar atrás con nosotros. Y a estos enemigos. Ahí ha caído ya. A ver, al suelo hay que acabar con él. No, 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 no. Muy bien. Aquí tiene que haber algo. La vasija de estas de la vida. Nada más. Qué bajona. Qué vida. Vea el laberinto. Vea los tres. Vale, loco. No se ha quedado el nivel por debajo. Es verdad. Ángela y Falco subieron el nivel en el barco y se quedó un nivel por debajo. Ya se ha quedado el nivel de impulso. ¡Off! Los cultivos. Me pueden... Me pueden congelar a todos. Paso más doble. Paso más doble. No sé si podrán congelarme, petrificarme a los 3, vamos a ver aquí que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga hombre! ¡Vamos! 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 Ahí está la cueva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He hablado de mostrar mis talentos! ¿Aquí sois ya haber una entrada a la caverna? ¡¡¡Pero está bloqueada! Nada que no podrá arreglar en un periquete! ¡Vamos! Muy bien duende, hecho y hecho. Cada vez no hay una tibereña. ¡Hostia! No lagardejos esto. El sereno del mar se encuentra por aquí. Démonos prisa si no queremos sacar los chocoscados, vamos. ¡Vamos! Todavía no tengo un asunto pendiente con el mago carmesí. Todavía tengo un asunto pendiente con el mago carmesí. No se lo recuerda a Durán. Pero sabemos que es un poco pesadito. Se va a cansar. ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Nos dejaremos saltando bastante. Vamos muy al camino oficial. Esto mira para Falco y la ilusión. Ya, 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 ya. ¡Buah! Vamos a la otra hora, ¿está bien? Ya, 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 ya. Ah, está un Renacuafin de esto. ¿Qué hay? Está copita. Están invitando a ver demasiadas copas aquí a que uno caiga. ¡Botos! Buah! ¿Está Sweetie? ¿Está ya? ¿Puah! ¡No, no! ¿Dónde está el lugar de la nube? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Vaya aqueba! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para abajo! ¡A las medusas! ¡Medusas! ¡No! ¡No! ¡¿Qué es? ¡No! ¡No vamos a darle vida a Durant porque está a punto de subir de nivel! Y es intentar aguantarlo así. Aunque si viene un enemigo ahora... Pues... Deberíamos estar dentro de él. Un enemigo... Me refiero a jefe. Me parece que va a pasar eso, ¿eh? Vamos con el agua... Los medusos... Los te cruzas y te lo cargas a los 4... Un toque, un toque... Un toque lugar... Vale... Y el 28... Alcanza a Falco y Angela de momento... Aunque ya están a punto... Guay... Esto fue justo... Un momento de niebla... ¡Vamos a la bala! ¡Vamos a la bala! ¡Vamos a la bala! El lagartón. 150 lucres. Y ya están ahí. ¿Qué hacer el suelo? Solo para abajo. Bajo por el cargo. Fue el suelo. Fue el suelo. Fue el suelo. Listo. Ese era el otro camino. Vamos a continuar. Foto. Hace muchas veces foto este, ¿no? A lo mejor me sorprende, pero no lo he visto. El enemigo que más me asusta es él. He dicho que es el de fuera de la cuba, que había dejado en piedra. Bueno, se va a negar. Y el 21 para Falco, tanto Falco como Ángela ya lo tienen. Vamos a entrar en combate, así que tenemos que esperar. Vamos a coger ese cofre. Ya está bien. ¡No! ¡Era el trasgón! Vale, así. Rafa, se coge al himno de estos. Vamos a trabajar. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El arco que pudimos saltar, o sea, qué. Este nos ha atacado bien. Esto fue. Ya fue mucho daño el equipo. ¿Fuera? Estaba regalando, ¿no? ¿Fuera? 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 Muy plateado. Ahora sí, vamos al final de la prueba feo. ¿Quién eres? Soy el Conde Fúnebre, y según la profecía sobre el triunfo del Señor Oscuro, os entrometeréis en sus planes, y de ahí que haya venido, por el fin de vuestra existencia. ¿Maldito cobarde? ¿Fuera? ¿Quién es ese Señor Oscuro? ¿De lo que hablas? ¿Quién es? No sabéis participar de nuestros planes, ya que no saldréis de aquí con vida. El Volcar Activo se encargará de ser putaros con vida. ¡Ja, ja! El volcán de la luz 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 de la luz. ¡Enemigo! Bueno, va a entrar en ilusión en cualquier momento, y ahora que no tenemos alternativas. ¡Ah, Tortuga es verdad! ¡Ah! 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 ¿Y eso? ¿Acaso quieres ayudarnos? ¿Qué estás? ¿Qué te jodiendo? Pues tú la polla, ¿no? Bueno, bueno. Si podemos escapar de aquí. Ahí está. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. ¡Ah! Deberíamos regresar a Bastana. Yo voy a entrar a la reina insignia donde se encuentra el resto de las tierras de Mara. El reconocimiento del soberano del mar te ha otorgado una nueva habilidad. Calidad vinculada al Buscaf, la vital. Literalidad aumenta en 60. Fast 3 El veneno del barrio. La ventana de Mara está en 1812, 256. Deberíamos que lo soltuo en 1915 y 2720, 256. La ventana de Mara está en 1915. La ventana de Mara está en 1815. Metaca. Que te vayamos a cantar la ventana toda la ventana. Cuando ya está en 1915, 257, 259, 259. Que te vayamos a la ventana de Mara. Con un recarga sobre el corte de Mara. Deberíamos que llegar a tu carrera. Y te vayamos a la ventana de Mara, carita qué tal. Deberíamos que empujar un poco en una Sansa a la ventana, Y te aprovechas cosas que la ventana de Mara. Vamos a complacer a Ángela que nos había pedido el acostarnos y lo vamos a dejar aquí justo en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis hacer like, suscribiros, espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!